Ya estoy cansado de que me roben hasta el pan De ver familias muriendo el que el gobierno no ha ganado Babilonia me quiere lejos de ella Por no ser un preso más de este sistema Muchos mendigando, muriendo de hambre Y los ricos comiendo y hambrientos los pobres Vivimos en una sociedad El que pasó que pipí y algunos tienen que robar No, yo no lo entiendo, no Ayudémonos todos, somos hermanos Hijos de esta tierra Somos raíces de la naturaleza One love Para aquellos que sientan amor Para aquellos que quieran un mundo mejor Para todos aquellos guarrios Que día a día luchan con el mensaje del barrio Olvídalo Yo ya no puedo vivir en Babilón Estoy cansado de tanta frustración Mi alma no puede con tanta represión Olvídalo Yo ya no puedo vivir en Babilón Yo ya no puedo vivir en Babilón Estoy cansado de tanta frustración Mi alma no puede con tanta represión Mientenme Mientenme, róbame, atrácame, tortúrame Déjame en la calle sin dinero Ni trabajo Ríete de mí, desáudame, remátame Escúpeme en la cara y déjame sin antapops Babilón me está matando Babilón me está rajando las venas En Babilón ya no me cuenta sus penas El banco te roba y lo ves como una rutina Si alguien roba pa' comer Dices que es falta de disciplina Tú te quejas mucho Pero no te importan los demás Solo miras por tu culo Porque el otro está de más Yo voy a cambiar este terrible juego Ni por ti, ni por mí Si por los nuestros Que lleguen luego En esta jungla yo soy un laión Buscando el camino Hacia el mensaje de Sayon La positiva vibración Se apodera de mí Mi corazón erra hasta fariaco Vive ser feliz Vive ser feliz Nenestaila Oh, 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 oh Don't wanna go to Babylon Yeah